Los aportes para la reorganización y priorización de saberes en la enseñanza fueron elaborados de modo colaborativo por los equipos técnicos del área de desarrollo curricular. De las direcciones de nivel, de la Dirección General de Transversalidad de la Educación Inclusiva, conjuntamente con una comisión de especialistas en las distintas disciplinas. Tomando como marco los diseños curriculares jurisdiccionales, fueron pensados desde un lugar de aporte a las propuestas pedagógicas hasta aquí desplegadas por los equipos docentes y como una selección y definición de puntos de apoyo para avanzar en la planificación de la enseñanza durante el reordenamiento temporal comprendido entre los años 2020-2021. Fueron concebidos para posibilitar la integración pedagógica en tiempos de presencialidad y no presencialidad. En un proceso de reorganización de la enseñanza tendiente a evitar la fragmentación de las propuestas. Obedecen al criterio de construcción ciclada que permite pensar los saberes en un continuum y en un bloque significativo mayor otorgando flexibilidad para que cada institución pueda reorganizarlos al interior del ciclo, evaluar lo realizado y proyectar el periodo que vendrá. Por lo tanto, la selección de saberes fue realizada focalizando en sala de 5, prestando especial atención a la secuenciación, progresión y articulación al interior del nivel y con el nivel siguiente. Las sugerencias didácticas ejemplificadas en función de las características de cada área ofrecen posibles orientaciones para la construcción de propuestas integradas retoman la transversalidad de la educación sexual integral y de las tecnologías de la información y la comunicación y contemplan la diversidad de trayectorias escolares para hacer efectiva la inclusión. ¡Gracias!